Doctor José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, Catuche Show te ofrece este humilde homenaje. Pese a todos los milagros, a su entrega y caridad, por su dotes y virtudes y su don de santidad, mas si el romano han querido a Hernández catificar, el pueblo ya lo ha nombrado su santo sentimental. Pese a todos los milagros, a su entrega y caridad, por su dotes y virtudes y su don de santidad, mas si el romano han querido a Hernández catificar, el pueblo ya lo ha nombrado su santo sentimental. Desde parajes lejanos, realizando mil proezas, llegan todos al santuario, a cumplir con sus promesas, caminar hasta Isnotul, ofrecí muy angustiado, al pedir por la salud de mi muchachito amado. Pese a todos los milagros, a su entrega y caridad, por su dotes y virtudes y su don de santidad, mas si el romano han querido a Hernández catificar, el pueblo ya lo ha nombrado su santo sentimental. Pese a todos los milagros, a su entrega y caridad, por su dotes y virtudes y su don de santidad. Mas si en Roma no han querido, andan desviatificar, el pueblo ya lo ha nombrado su santo sentimental. Tantos años ha esperado, y a pesar de los pesares, la gente ya lo ha elevado, en su casa los altares. Yo pido al papa latino, que hoy está en el Vaticano, que se acuerde de este andino, del santo venezolano. Pese a todos los milagros, a su entrega y caridad, por su don de civil tudes, y su don de santidad. Mas si en Roma no han querido, andan desviatificar, el pueblo ya lo ha nombrado su santo sentimental. Pese a todos los milagros, a su entrega y caridad, por su don de civil tudes, y su don de santidad. Mas si en Roma no han querido, andan desviatificar, el pueblo ya lo ha nombrado su santo sentimental.